¡Aquí está el descanso! Los músicos están solteros Estamos haciendo apoyo Discepción ¡Nos quiero más servizos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Nos dan una uña, la uña, una uña! ¡Nos tenemos descanso! 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 Voy a escuchar este sonido Mi boca Si te quieres Podrías desacadar No me doy Mi perdón sin la llora Pero nunca no vas a buscarme Porque ya lo que tú me causaste No le duren tus ojos de llanto No le duren hoy algo tarde Que sin tiempo no se acaban Ya no puedo cambiarte No le duren ese amor ¡Vamos! 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 En un salón Porque el mundo me sirvió Y ganas en la palma De volante la franqueza Tu presencia no me alegró Tu mundo se tendró Y te veo con el sueño Con la cuenta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!